¡Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Lego, el señor de los anillos! Y bueno chicos, nos hemos perdido la animación de Arwen, ¿vale? Si todo ha ido bien, os la intentaré poner, no sé, bajarme de algún sitio y ponerla ahí. Porque ya sé cuándo tengo que parar el juego y cuándo no, ¿vale? Básicamente, pues eso, que... Eh... Vale. Básicamente, cuando nos pone a seguir historia y una pequeña cinemática, pues esa cinemática a partir de ahora la vamos a seguir porque es necesaria, ¿vale? Porque si no, pues las cosas no funcionan bien. Básicamente nos perderíamos todas las cinemáticas. Así que nada chicos, lo dicho. Vamos a continuar, estamos ahora con Arwen, una pena rescatarnos, a llevarse al señor Frodo porque necesita medicina élfica, claro está. Así que vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh yeah! ¡Qué gracioso! Estos también están ahí en el trozo este. ¡Qué guapo tío! ¡Cómo mola! ¡Qué guay! ¡Cómo mola tío! ¿Son caballos de Lego? ¡Dime! ¡Ay, uno iba con la tabla de... de surf! ¡Qué guapo tío! ¡Cómo mola! La verdad es que está súper chulo, ¿eh? No puedo dejar de decirlo, o sea, es que es verdad, está súper guapo este juego, o sea, mola muchísimo. O sea, no será el juego más increíble gráficamente, tío, pero es un juego ultra divertido, o sea, es así. Y el que diga lo contrario, miente como un bellaco. En fin, voy a coger esto, ya sabéis que es más que nada por el vicio de que por otra cosa. Mola que con el caballo... ¡Uy! ¿Esto de aquí que aparece? ¿Para qué es esto? Ah, hace falta un cubo, parece ser que no tenemos, así que nada, nos piramos de aquí. Vamos a intentar llegar cuanto antes a Rivendell. Al pequeño, al consejo de... Delrond. Dios tío, voy a coger esto con el cabello, es demasiado fácil, ¿sabéis? ¿Cómo para no cogerlo? Vale, vamos a tirar por aquí, nos vamos hacia Rivendell. Creo que será eso de ahí, ¿no? Tampoco creo que nos pongan Rivendell... Mucho más lejos. What? Que me caigo. Vale, eso sí que hay que romperles, ¿eh? Con la espadita. Solo alguien con un arco puede cruzar este río. Pues vale. En fin, si tú lo dices. Tío, ya que eres la dueña de las aguas aquí de... Del sitio este, ¿por qué no vas a poder nadar? Malte sea. En fin. Vamos a continuar. Ahí está nuestro amigo Gandalf. ¿Qué pasó, Gandalf? Sí. ¿Qué pasó, Gandalf? ¿Qué pasó, Gandalf? Os lo digo que de verdad que no me lo esperaba. Yo creo que Seruman se pensaba que le iba a dar ahí un trocito al señor este. ¿Sabéis? Y no Mira como maldice Le tiro la cachaba Que gracioso Sam no se ha movido a tu lado Es muy sospechoso Que guapo Como mola Llevo unas instrucciones de Lego Que guay De verdad este juego es Es sencillamente brutal O sea os lo recomiendo muchísimo Ya sea el Cielo de los Anillos o cualquier juego de Lego Tiene esos toques de humor Esos signos a la película Esas cosas que Vamos a decir entre comillas Las películas se han hecho mal O yo que eso Que son evidentes en las películas Ellos lo resaltan 30 veces más ¿Sabes? No se como decirlo Por ejemplo lo de Sam En plan Oh Frodo Eres mi amorcito Pues estos tíos lo ponen ahí como ¿Sabes? No se como decirlo Ahí en plan a Frodo A Sam en las rodillas de Frodo Es muy divertido Vamos a ver si llegamos al concilio secreto O no No se si No se ni si tenemos que ir Imagino que si Vale que por aquí no es Este me va a decir las cosas Que hay por aquí Vale estamos en Rivendell Ahora Estas cosas Madre mía Vale tenemos que tirar por aquí Voy a romper aquí unas pocas flores ¿Por qué? Pues para podar esto Porque está muy Muy aflorado Vale por aquí Madre mía Tengo un montón de moneditas Que todavía no se ni para que sirven ¿Sabes? Lo que quiero decir Y si alguno lo sabe Pueda dejarme en los comentarios Se lo agradecería Dos montones Voy a decir un montón Pero no Montones Poco Dos montones Vamos a seguir por aquí Oh yeah El concilio secreto De el ron Oh madre mía Sanquita del medio Que tú no estás invitado Vale Esto para mí Esto para mí A tomar por las casas O sea Quiero decir Tío yo voy a casa de alguien Y no Le reviento ¿Sabes? La casa A los pobres Me han curado ahí Las ideas esas Tú reventándoles ahí Que si las estatuas Que si No, todo lo que te da la gana Todo lo que se te pone en tu paso Dices Ahora venga Me lo cargo ¿Por qué? Porque sí Lo digamos Samshagaz el bravo Ofrodo bolsitas De ketchup Eso no me gusta No me voy a jugar A caerme Dime que es ahí el concilio Secreto ¿Por qué me sigue Sam A todas partes Ahora mismo Si es Es el concilio Tío Tú no estás invitado Sam Dile Frodo Dile que no está invitado Vale Esto para mí Esto para mí Madre mía Cuántas monedas Por favor Vale Por aquí Qué guapo Hasta aquí se viene Arriba ahora Él le ha pegado La cabeza Mira Boromir Me he picado la pierna No es un montanacio Este puto rey Es el Legolas Es el Legolas Invernalia tampoco Alguno Quien haya pillado El comentario este Que lo ponga en los comentarios Vale ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué me toca a mí? Axe And my axe Mira Les habían camuflado Qué graciosos Es lo que digo Se habían escondido Y esto es lo Maximiza No sé cómo decirlo Lo maximiza No sé cómo decirlo Bilbo Oh Frodo Qué guay Cómo mola Tío Cómo mola La espada Qué gracioso El ringbearer Está Siguiente En la quest De la monta La espada Se espera El ringbearer Está haciendo pis Es que es muy gracioso Se está lavando las manos Y luego las peinando Qué gracioso No tengo ni idea Tiene que haber hecho En plan No, no, no Izquierda Y Aragorn Despirándose de De Arwen Qué gracioso Y el otro Y como Qué pasa tío Es mi noviete Que por qué yo Veía la espada Maldita sea Ahí está Lucha Pero rompe La maldita flor O algo O sea, no sé Joder tío Eres un fracasado De la vida ¿Por qué haces esto Frodo? ¿Por qué Frodo Bolsón? ¿Por qué no tienes Fuerza para romper Una maldita flor Y si para romper Estas pedazos De rocas gigantes Serás 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 Frodo Vale, venga Esto lo rombo Pues porque lo tengo Por el camino Y es que da Agustirrinín Tío Tengo muchas ganas De la batalla Del abismo de Helm Y de la batalla De Minas Tirith Pero como sé Que en esta no va a haber En esta de hecho Va a durar bastante poco Esa parte Bueno, quiero pensar Vamos, que serán Las minas de Moria Y a partir de ahí Empezaremos Bueno La despedida Digamos de la compañía La disolución De la compañía Solo una persona Con un arco Puede cruzar Este río Decían, ¿no? No sé Ni si era Este mismo río Sí Para apuntar A la roca Se suelta Para disparar La flecha Vale Ya lo tengo Tío Por eso era Para eso eran Los sitios estos De apuntar Son para Legolas Tío Qué guapo Qué molongui Súper gracioso Bueno, en fin Vamos a coger a Gandalf Que mola un montón Hazte la burbuja Gandalf Ahí está Golpeales Ahí está Gandalf Tío Eres el maldito Fucking Amus Tío Si Gandalf Te estás No voy a cogerme Voy a llevarme a Aragorn Tío Que es que El El Ahora no me sale El tiempo No me sale La palabra técnica Pero el tiempo Entre ataque y ataque Aragorn lo tiene O sea, bueno Los que llevan espada Lo tienen bastante menor Que Gandalf Que se lía Y hacer piruetas Y cosas Y al final Pues Pasa lo que pasa No va a haber Orcos Ni nada Entonces No sé Es como un poco triste Esto Estoy cogiendo Bolitas Y cosas No, no tengo que coger Tantas cosas De estas Tío Es que me entretengo Y al final Pues no No consigo Mi objetivo Vale ¿Quién puede hacer esto? Es que no entiendo Bueno, me da igual Si no puedo Ahora será que Más adelante Consigiré un personaje Que lo pueda hacer Vale, venga Vámonos por aquí arriba Lo de las cuervas Va a ser ahora Que guay Tío Ah no Es Caradras Que guay O sea Temporalmente No Debería pasar más tiempo Pero aún así Mola mucho Tío Mola muchísimo Como mola ¿Va a pasar lo del anillo? Sí Qué gracioso Ahora no tiene un anillo Es que es súper guay Porque además Los planos Están igual creados ¿Sabes? Plan Quita, brother Tu mano esa No lo quiere Está temblándole ahí La mano Qué gracioso Mola mucho Mola mucho Es que está muy chulo Tío En fin Aquí una persona muerta Qué guay ¿No? Vale, venga Vamos a seguir ¿A quién estoy? Estoy con Aragorn Ahí está Opa Le metí un puñetazo Al pobre Samo No sé a quién Anda Qué chulo Tío ¿Esto es para empujarlo? Pulsa B Para levantar Un personaje pequeño ¿What? Bueno, no sé muy bien Lo que será Pero Coge la espada Coge la espada Ah, solo puede ir Gimbly Ahí, eh Vale, Gimbly Es el que rompe Las cosas Tío Gimbly Gimbly Y Gimbly Entonces con el hacha Ahora todo tiene sentido Gimbly con el hacha Puede romper esas cositas ¿Esto de aquí? Ahí está Perfecto Anda, vale, vale, vale Yo lo he entendido Para que se quede como a ras del suelo Vale, 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 vale O sea, a ras del suelo Me explico, ¿no? Para que puedan pasar los Los pequeños Vale, imagino que tendré que coger a Legolas Quiero pensar No Ahí está, vale Ahora puedo tirar a Gimbly Qué guay, tío Cómo mola Es que No voy a cansar de decir que este juego mola un montón, eh Vale, este por aquí Por aquí Vale Legolas sigue por aquí Vale, voy a coger a Aragorn Mejor ¿Qué haces ahora? Pescando Pequeño amigo Vale Voy a coger a Aragorn Porque tiene la espada Por lo mismo que digo antes Porque En estos momentos Vale Pues Legolas no da una Y en cambio Aragorn sí Tira ahí una piedrita Jolín Jolín ya le ha costado, eh Atinar Madre mía No me extraña que le cueste al Al otro pobre Vale, perfecto Vamos a seguir por aquí Vale Tenemos que coger a Gimbly Vale Le cogemos aquí Le ponemos aquí A Gimbly Y ahora tiene que romper esto Mola mucho El juego ese que hace Con Aracha ¿Sabéis? Bueno, el juego O sea, el El ataque Vaya Vale Esto queda ahí Nope Por ahí no puedo hacer nada Vale Vamos a coger a Gimbly Tendré que ir otra vez abajo A coger esto Vale Y ahora aquí Eso es Perfecto Vale Perfecto Y ahora voy a coger a Gimbly Para hacer lo propio aquí Que es romper eso Vaya Anda, mira Que puede construir Cositas Bueno, me voy yo en esta también Cuando se ponen a construir Súper graciosete En fin Vamos a coger aquí Aquí Ahí está Eso por ahí Este que coja Bueno, mires Este, ¿no? Sí, que coja las de aquí abajo Aquí me voy a coger las de ahí Por aquí rompo esto Bueno, rompo Reviento Destrozo Porque vaya Fuerza que tiene en el Amno Tú En fin Gimbly Hijo de Glowing Esto por aquí Por aquí Vale, perfecto Cojo esto de aquí Unas pocas bolitas Mirad Como saltan todos ahí a la vez Qué graciosos Vale Esto así Rompo 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 Más que nada Es para mirar A ver si What Eso es un esqueleto Sí Vale No No puedo conseguir nada De ahí Hay a veces que tienes que romper Las cosas estas Para luego poder Construir otras Vale Voy a necesitar a Legolas Así que cogemos a Legolas Y hacemos Tic Tac Toc Como mola Legolas Tío Es el maldito amo Del universo Y de todo lo demás A ver quién entiende eso También Vamos a ir por aquí Ostras Parece que Caradras Va a ser largo Porque llevo ya Bastante tiempo Jugado Reviéntale Con la espada Ah, qué guay También tienen las espaditas Vale, vale, vale Vale Entonces podemos dejar esto aquí Podemos meter eso aquí La madera Le he tirado por abajo Vale Cogemos esto Lo ponemos aquí Que lo meta Aquí voy a coger A Kimblee Porque ahora mismo Me gusta más Es como más destructor ¿Sabéis lo que quiero decir? Hay una tienda de campaña aquí ¿Sabéis? Tiene ningún tipo de sentido Vale Le damos Ahí está Tenemos que romper cositas Que no estén madera Nope Eso no Esto me imagino que sí ¿No? Sí Y ahora ponemos esto aquí Ahora tendremos que coger a Sam Para que haga aquí un fuego Ah Y se derretirá esto de aquí ¿O qué? Sí Qué chulo Tío Cómo mola Y ahora puedo hacer Oh Qué guay Cómo mola Una ballesta Qué guay tío Vale Vamos a coger esto ¿La podéis parar? ¿A dónde? Vaya Oh yeah Vale Y ahora de aquí Sam ¿Cómo vas a pasar? Vale 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 ¿Legolas puedo disparar flechas a las escaleras? De No entiendo Voy a coger a Legolas A ver Ah vale Que podía ir por arriba O por abajo Claro Es que si no sabía eso Legolas ¿En serio tío? ¿Te has caído tú solo? Madre mía Vaya torpeza de elfo Vale Ahí está Vale Cogemos esto Mola mogollón Que están aquí Todas las Bichos dos muertos Vale Cuatro de cinco Esto también lo Voy a romper Porque sí Porque soy Legolas Y soy un malote De la vida Y esto también Porque sí Porque también soy Legolas No he dejado de ser Legolas Y ahora sí Vamos a coger estas cositas Vamos a romper Ahí está Y Ahí está Ahí está Ahí está Vale Y ahora ¿Qué vas a hacer Legolas? Vale Voy a coger de aquí No sé si ahora Me hará falta la madera O no Tiene pinta De que me hacen falta Las piezas ¿No? Porque no han desaparecido todavía ¿O no? Bueno Pues igual tenía pinta De que no Esto le he dado sin querer Y ahora podemos subir Mírales Cómo van Ahí todo rápido En fin Vamos a coger esta de aquí Estos serán los checkboxes Checkboxes Digo Checkpoints No estoy segura Es gracioso Porque a Gimli No le mola Que sabéis Que le dejen O sea Que le cojan Aupas Vale ¿Y ahora qué haces Gimli? Pues nada Pues vamos a seguir Oye Quería que fuese para atrás Porque había algo Por ahí había Que debía hacer Gimli Y aquí Creo que voy a tener que coger A Gimli también O a un enano Para traerle a esta parte No Sí Tiene toda la pinta Vamos a coger a Gimli Vamos a coger a Legolas Que coja a Gimli Aupas Legolas no se hunde En las No sé si os habéis fijado No se hunde En las En la hierba Y es porque Son pies ligeros De la vida Vale Por aquí Por aquí Mira se oye A Saruman Que guay tío Como mola De verdad Como mola Es el momento En el que Saruman Intenta derribar La montaña Para que estos Se caigan ¿Sabéis? Mola un montón Venga Sam Te toca Ahí está Sam Va a hacer ahí Un mocherito Ahí No me había fijado Que lo hacía con un palo Vale Y ahora que vamos a tener Desprendimientos En serio Mola mucho Que sigue En la historia No sé cómo decirlo Oh, corre Aragorn Corre Vale Vale Esto que no podría hacer Yo creo que hay Gimli Vale No a ti No En serio Ahí está Ven aquí Gimli Pues no Eso no lo puede hacer Gimli Eh, vale Tengo ahora mis dudas ¿Cómo va a hacer eso Gimli? Necesitará que alguien le coja En plan No No Vale Vale, ahora sí Ahí está Corre por ello Vale, perfecto Vale, ahora esto lo podemos romper A ver Allá arriba hay algo No sé si será algo que Necesite O sea que pueda hacer alguien ahora Porque no tiene pinta De ser ninguna de las herramientas antes vistas Eh, vale Vale, vamos a coger a A A A A Gimli Ahora cambiamos a Legolas Aquí Le ponemos aquí Cambiamos Y que se meta por aquí Puede Ah, no No puede ¿Dónde está? Aragorn Por ejemplo No Hmm Y ahora ¿Cómo hacemos esto de aquí? En fin Chicos Creo que vamos a dejarlo por aquí Porque se nos ha ido de las manos La hora Así que nada Espero que le deis un like Y un favorito Si os ha molado Que os suscribáis Para más Legolas Y otras cositas Que tengo por el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo